Atención, pasajeros. El avión está en punto de salir. Por favor, apaguen sus teléfonos celulares y disfrutad el vuelo. Gracias. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Señor, no uses móviles en el avión. ¿Por qué? El avión se estrella. Ahora, es un mito. ¿Qué? Sí, no es cierto. Móviles tienen nada que hacer con el accidente de aviones. ¿Pero hizo mi teléfono ahora? No, es policía de la empresa. Pero yo necesito llamar a mi mamá. Después de llegamos. No escucho a este. Móviles deben ser permitidos en los aviones. La radiación no hace nada para los vuelos de los aviones. Se pueden destruir a los pilotos. Los pilotos no pueden usar sus móviles. Ellos tienen que hacer sus trabajos. Hola, mamá. Estoy de vuelta. ¿Ustedes pueden utilizar su móvil en esta ocasión? Gracias, señorita. De nada. Me voy a dormir después de este debate muy estresante. Se tienen algunos problemas con la medicación. Solo llamarme en la oficina con sus teléfonos. Saben mi número. Lo siento, pero no tengo un teléfono celular. Sí, no tengo un móvil también. Doctora, estamos preocupados que los móviles provocan el cáncer. Sí, oí que los móviles causan el cáncer. Explique el mito, por favor. Sí, doctora. Diganos, ¿es este mito verdad o falso? Escúchame, por favor. Lee un artículo sobre los ocho mitos de los teléfonos celulares probados falsos por la compañía Nokia. ¿Uno de los mitos fue que los móviles provocan cáncer? Sí. Nokia explica en el artículo que sí. Ha reconocido que esta tima no puede ser probada todavía, pero las personas han aprendido más sobre la tima. Pero yo pensé que los móviles tienen la radiación de los rayos aje y del material radioactivo. Sí, yo también. Bien, por favor, doctora, díganos más y ayúdenos para comprender el tema. En el artículo, Nokia explica la radiación entre móviles y cáncer aún no se ha demostrado, pero no hay evidencia que los provocan cáncer. Yo comprendo. Los teléfonos utilizan radiación ionizante que es más mejor de las otras formas de rodación. No te preocupes. Estoy siempre aquí para ayudar. Hay solo una cosa. ¿Qué? Confrontale con los teléfonos celulares. No son malos. Bueno. No se evita sus medicamentos. Gracias. De nada. Adiós. Hola, Jack. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de abrir mi coche. ¿Dónde están sus llaves? Yo no los tienen. Estoy tratando de abrir mi aro con mi teléfono. Y dijeron que era imposible. ¿No puedes abrir su coche con el teléfono? Yo estaba leyendo un artículo a cara de los mitos con los teléfonos móviles y demostraron que no se puede hacer eso. ¿En serio? ¿Qué decir del artículo? Oye, el artículo solo habla de la forma en que han confirmado que este mito es falso. ¿Puedo ver qué, por favor? Sí, por favor. Wow, tienen razón a Allison. Te lo dije. ¿Dónde están sus llaves? En casa. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.